Ahorita nada está fuera, que si tú quieres que te dé una declaración que Cadivi solo es para esto, esto y lo otro, no, no es así. Estamos vendiendo todos los dólares que se solicitan en Cadivi, bueno, di las cifras esas, que no te cuadran, no te cuadran porque en esa cifra hay unas operaciones adicionales que ya tenemos listas. Entonces ahorita no hay, hoy día se está liquidando en Cadivi todo lo que está en la cola de Cadivi y todo lo que se necesita. Pero como hay sectores que han dicho que necesitan celeridad, que necesitan sus dólares ya, que necesitan traer tal o cual cosa, hemos dicho, bueno, entonces aquí tienes el CICAP, que es una subasta y que es un mecanismo complementario, que tiene una gran ventaja de que sí, va a ser muy rápido, en una semana, va a ser muy rápido y va a ser constante y lo vamos a mantener y tenemos recursos para tenerlo cada semana. Son recursos que tenemos. Exacto. Nosotros tenemos recursos, tanto en bonos que tiene la República, como en efectivo, en dinero, que bueno, hemos considerado que tenemos una situación X sometida bajo la guerra económica, y entonces vamos con toda la fuerza a superar. ¿Ya? Exacto, es la cuenta que nos está dando nosotros. Sí, por eso es que yo hablaba. En esta cuenta está, bueno, porque a veces no están en las cuentas, porque no es algo así líquido que se ve, los 600 millones de dólares para traer alimento de Colombia están en esta cuenta, y eso ya está viniendo, ya está viniendo directo de Colombia hasta la puerta del sitio de distribución, directo. Entonces eso no está que sea en la cuenta que maneja Cadivi, nada, sino que son recursos que alivian a Cadivi. Y que no estamos en la cuenta.